Una excelente lucha la que diste esta tarde junto a Chucho y a Kenji. Sí, 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 las nuevas almas mágicas venimos a demostrar de lo que estamos hechos. Vieron que nos acoplamos bien. Mis compañeros, Kenji y Poyachucho, esta tercia dará mucho de qué hablar. Así es, estamos dispuestos por cualquier reto, que tenemos una oportunidad por el campeonato de tercias, o por el campeonato de parejas y el campeonato junior o master. Estamos dispuestos por cualquier oportunidad que nos den. Y el aéreo, Kenji, otra vez luciéndose como siempre. Claro, a pesar de que tengo una lesión en la espalda, pues esta oportunidad no la tenía que dejar atrás. Y siempre trato de entregarme al 100% en cualquier evento, en cualquier función, en cualquier arena, sea chica, sea grande. Al final de cuentas somos profesionales, y yo creo que el público paga un boleto para vernos. Por algo siguen muchísimo a Kenji. Y bueno, esta tercia es muy interesante. Un milagro con peso, pero muy bien balanceado con ustedes dos, Payasoshi y Kenji. Así es. Claro que sí, tenemos peso. Tenemos maestría de chucho. Y tenemos lo aéreo. ¿Qué más quieren? Somos la tercia completa. Más completa que pueda haber en la 23. Y obviamente... Cuando quieran, estamos dispuestos a esperar. Para enfrentarnos a cualquier tercia que nos pongan enfrente para demostrar lo que estamos haciendo. Las almas mágicas encontrando un milagro. Claro que sí. Esperemos que este milagro sea bueno. Muy bien, y esperemos que sea un buen milagro para los tres. Gracias, y ahí estamos pendientes.